ah les dije que volvería a grabar y si muy buenas a todos pequeños mientras yo por poco me muero en este lugar sean bienvenidos de nueva cuenta a un que me he comentado en español de ultimate de ultimate doom que claro estúpido estamos en doom 2 hellander y pues bueno como pueden ver estamos en uno de los niveles que más odio que más que más me frustran que más que más me hacen desear nunca haber conocido este juego aparte del nivel del icono fin pero el icono fin en esa parte muy bien vamos Y es la primera aparición del bendito aracnotrón Digo, del Arkvale Ándale, del aracnotrón A ver, ¿qué hago? ¡Au! ¿En serio? ¿Ya estamos fuera de tu línea de visión? Ok, eso fue más difícil de lo que yo creí que sería Está bien, está bien No morí por él Eso ya es un progreso enorme para mí Porque siempre me mata este desgraciado Odio a los Arkvale Pese a que son los mejores demonios Que pudieron haber existido de la saga Además de los más poderosos, vayos Porque realmente los Los Arkvale son de los más poderosos Pero, ¿desde dónde me está disparando el ingrato? ¡Ah! Ya te vi A ver, sos cerdo Para colmo no te moriste de una bala Círculo de la muerte Se gana su nombre Muy bien Vamos a maravilla en realidad A ver Esto elevaba a esto, ¿no? Muy bien 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 Ahora Ah Hay algo aquí importante Aparte de esas dos baterías Vamos a maravilla en realidad Se le notan las ganas al desgraciado de querernos a ver David De verdad Really 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 I I I I I I I ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Qué desera de mí! ¡Me estoy matando de la risa de escuchar la cantidad de muerte que está ocurriendo aquí abajo! Lo que me gustaría obtener son las Cell Pack que están allá arriba ¡Gracias! 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 Necesito conseguir saldo ¿Cómo lo vamos a entrar? ¡Gracias! 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 ¿Pero eso qué activaba? ¡No! ¡No! Yo sabía que lo iba a terminar arruinando, pero no sabía que de una manera tan absurda. ¿Saben qué es lo que más me dolió en realidad? No fue que me mataran, fue que perdí la big fucking gun. ¡Ay, carajo! De verdad que no sé cómo hay gente que se puede pasar Doom de una sola vida. ¡Ya vi la Super 7! ¡Párala! Doomguy, en serio, te odio, de verdad. Doomguy, te odio. Ya te dije que te odio, pues te odio. ¡Señor! Doomguy, te odio. ¡Vamos! No, no! ¡Vamos! 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 Y lo odio porque soy manco Soy estúpido más bien, es la palabra Y hasta ahí llegaron todas mis balas Aquí hay armas perdidas, ¿no? Voy a incitarlos a venir Este rojas launcher está allá arriba, no aquí abajo Tengo balas, ¿cómo? Estúñate, 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 estúñate Aquí es donde están los cacos y no vale la pena venir Ya dicho, sí Ok, no No sé qué digamos Muy bien ¿Burote? Ok Diablos Neumones ¿Dónde estaba la Big Fucking Gun aquí? Porque recuerdo que había una Big Fucking Gun aquí ¿Por qué hay un aracnotrón caminando? ¿Por qué? ¿Por qué? No 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 No, no, no. ¿Cómo es que esto cuenta como un secreto? A ver, si me voy aquí en este teleport, voy a aparecer donde un montón de Ims. ¿Y esto por qué valió la pena por esto? Ahí está, el por qué valió la pena. No tengo balas, no tengo plasma, no tengo nada. ¿Qué hago? Al diablo. Me morí por idiota. Porque bien pude haber evitado mi muerte ahí. Aquí está la BFG. Si no sales tú, voy yo, ¿eh? Lo advertí. Aquí está la BFG. ¿Para qué la quiero? Sencillo. Para la habitación de Alirnos. Porque van a aparecer tantos cacodemonios que si me muero voy a dejar el video. Sería más bien por Rage Squid. Ya sé por qué suena un Aracnotron. Se acabó el problema. Con el perro muerto se acabó la rabia. Como Dios lo sabría aquí. Voy a dejar de desperdiciar balas, a lo tonto. Me faltó un Switch o algo así. Pues al menos este no es, porque este sí lo bajé. Ah, es aquí. Ok. ¿Dónde estás acá? ¿Cómo entras? Prepárense. Ok. Ok. Fuerte, Mordelon. Ahí está el Switch que hay que bajar. Ok. ¿No les parece un poquito irse al demonio? Ok. ¿Cómo entras? Ok. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no les diga a todos los switch? A ver, por si acaso vamos a revisar ¡Bien! ¡La fábrica! ¡Oh, no! ¡Por favor! No sabía que este era el que seguía ¡Oh, Dios mío! 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 Muy bien, vamos por partes aquí Paciencia y saliva ¡Elefant! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Muy bien No es como que esté para desperdiciar balas, ¿verdad? Pero mientras más pronto me pueda ir de este nivel, más feliz voy a ser. Ahora, ¿dónde está el switch de esta cosa? Había un switch por aquí. Igual no me acuerdo dónde estaba. ¿Qué diablos hace el cacodemonio aquí? Yo recuerdo que le dabas algo aquí. Este es el switch. ¿Qué diablos hace el cacodemonio aquí? Ahí. Vaya. Creo que perdí más de lo que quise ganar. Pero agarra la supercarga, me da igual. No, bitch. Perdí más de lo que podía ganar, en realidad. No sé qué va a pasar conmigo. Porque aquí hay... Imps. No puedo creer que haya sobrevivido a eso otra vez. Muy bien. No puedo ir por aquí. Por aquí creo que son las bajadas hacia las duchas. No recuerdo cuál era la salida. Bueno, esto no es. Mínimo ya sabemos que por aquí no es. Entonces es en la siguiente donde está el... Mancubo. Ay, qué horror. La verdad es que es divertido jugar y a la vez no con el Freeload. ¿Esto es un secreto en serio? Y creo que por aquí es, pero... ¿Esto dónde me lleva? No lo sé. No quiero ni averiguar. ¡Ah! Muy bien. La azulita. Debido haber conseguido algo más. Antes de querer ser un héroe. Eso es lo que he debido haber hecho. En un principio antes de tratar de hacerme el héroe. Bueno, pues me llaman por teléfono. Bueno, pues me llaman por teléfono. ¿Dónde está el escopeta? ¿Dónde está el escopeta? La azulita. ¿Dónde está el escopeta? ¿Dónde? ¿Dónde está el escopeta? Bueno, pues me llaman el escopeta. O sea, ¿dónde está el escopeta? a la zona de contenedores de boom 1 a eso me recuerda esta parte ¿y ahora por qué no puedo acceder a la supercarga? ¿qué moví? ¿qué hice diferente? ah, claro ya, 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 ya sé que es lo que hice diferente la carga del verser eso es lo que hice diferente ¿qué caos se escucha ahí? ay, manco digo, tonto al diablo ya no voy a perder mi tiempo eso que hice fue muy arriesgado no voy a perder mi tiempo La verdad es que no lo pueden ver Pero estoy muy mal No, no saben No pueden ver mi cara Pero créanme, la estoy pasando muy mal Sentí por un momento Que me iban a terminar matando ahí Los demonios Los demonios Que maldito de los Ay, qué cómico, qué cómico Qué cómico, qué cómico, qué cómico No me acordaba de eso Ah, pero qué mierda ¿Por qué son tantos? No me acordaba de eso Hijo de pe... ¿De dónde me dio? Es que... ¿Qué hice diferente para poder acceder a esto? A ver, puedo hacer la de él Ah, el mazo No me acordaba de eso No podría decir que se los dije Pero se los dije Estoy empezando a creer Que Doom me está odiando De verdad Verde Perdón Mueve Mueve ¡Caco! Muy bien Necesito entrar a los baños Gran Soma ¿Por qué a los baños? Porque hay balas ¿Dónde está el otro? Oye Me acabo de recuperar No me mates La llave azul Donde se usaba ¿Qué diablos pasó ahí? Ya, ya, ya Ya sé dónde Ya sé dónde Ya sé dónde Voy a mandar Directo al caño Algunos de los secretos De este mapa Me está doliendo en el alma Todo esto ¿Qué? ¿Por qué soy tonto? Básicamente ¿Dónde está la llave? No, en serio ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? No me digan Que hay que bajar En cierto momento Porque me pego un tiro ¿Dónde está la llave roja? La verdad No me hagas esto Ay, ya la vi Ya la vi Ya la vi Soy tonto Soy tonto Soy tonto Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé ¿Saben el dolor de estómago Que es darle a esto Sin el freeload? Pero bueno Como les dije Es una experiencia Es una experiencia Distinta de Doom Ya lo he jugado A lo Vanilla Y de verdad Es muy diferente No me digas Que la jode Ya después Vuelvo a jugar Doom Pero sin el freeload Así Y que vean Cómo es de complicado Sube Me voy ¿Y dónde estaba La salida? A ver Espérenme Quiero ver Si puedo irme De este nivel Con un poco más de bala Que de lo contrario Lo voy a hacer Mucho en el siguiente Al diablo Me darán balas A los siguientes Por cierto ¿Saben? Miren ¿Sabían que no Pueden ser golpeados Por sus propios cohetes? Miren esto Bueno No se los puede demostrar Porque es el tonto Pero El caso es que no se puede ¿Dónde estaba La salida? El siguiente Es de mis niveles Favoritos De verdad Lo amo Amo este nivel Lo amo con el alma Maldita sea Lo desprecio Desprecio Este nivel Cómo no se dan Una idea Pero Lo voy a dejar aquí Peques Espero que hayan disfrutado De este episodio Que hago Fue mala idea Grabar dos episodios De Doom Pero bueno Lo importante Es que Espero que lo hayan disfrutado Espero que Pues Estén viendo Un poquito más De detalles Vean cómo se ven Las texturas Un poquito más Al detalle De cómo Es realmente Doom A lo OG Así que Peques Cuídense mucho No dan tonterías Nos vemos en el siguiente Ejemplo Y si me disculpan Yo tengo que ir A hacer cosas Entre ellas Terminar de Coser mi ropa Fe Porque coso mi ropa Los quiero Peques Cuídense Recuerdenlo Los quiero mucho Adiós Adiós